Pues así se encuentra ahorita el mercado de Shiba Inu amigos, hoy día ya que estamos el día lunes, lunes ya el día de hoy que tenemos el mercado, día lunes estamos apenas a 9 de octubre, apenas estamos viendo el mercado que ha bajado, miren ahorita 5 ceros con 6, 9 las personas que están aprovechando y siguen aprovechando estas bajas para incrementar sus posiciones, aprovechen, miren ahorita mismo 101% que hay ahorita en volumen con Shiba Inu, las personas y las ballenas siguen, siguen incrementando su posición aprovechando estos precios bajos antes que empecemos ese mercado alcista, así que si tú eres uno de ellos que estás incrementando tu posición y sigues aumentando tu cartera para que sigan agarrando más monedas, pues estos precios son bien buenos para las personas que quieran incrementar esa posición Ya si tú solamente estás deteniendo hasta que llegue al precio máximo o un precio que tú estés buscando para sacar ganancias, pues solamente sentarse y esperar que el mercado vaya trabajando poco a poquito Pero yo creo que para el próximo año 2024 estaremos viendo empezando ese bull run ya que CC también acaba de mencionar ahí en las redes sociales también ahí de que pronosticando de que Bitcoin podría estar alcanzando varios all time high en ese bull run, así que vamos a estar pendiente porque si Bitcoin sube la mayoría de las criptomonedas van a estar arriba, así que si aprovechas ahorita mismo en este mercado bajista a comprar monedas con estos precios bajos, pues aprovechalo Aprovechalo, 3.84% en las últimas 24 horas, miren con un precio de 5 ceros con 6.9, el market cap ha bajado con 3%, 3.8% ahorita mismo en los 4 mil millones de dólares, 4.08 billones de dólares Pero el volumen 102% de volumen con 110 millones de dólares, todavía tenemos una cantidad bien bien grande, 589.3 trillones de monedas Pero ¿Cuántos serán 100 dólares hoy día? ¿Cuántas monedas te darán hoy día? Mira, ahorita mismo 100 dólares de inversión a la moneda te dará un poquito más de monedas, 14.4 millones de monedas que todavía es una buena buena cantidad para seguir holdeando a largo plazo Pero te imaginas que tú esperes tan siquiera hasta que llegue a los 4 ceros con 1, solamente que rompa ese 0 y regrese a los 4 ceros con 1, ¿Cuánto estarías haciendo con 100 dólares solamente de inversión? O si tienes 14.4 millones de moneda, pues vamos a checarlo aquí rapidito, así vamos a verlo aquí, aquí tenemos, esta es la cantidad que nos da ahorita mismo 100 dólares Que ahorita subió, 16 centavos ha subido porque aquí el mercado anda un poquito arriba, quiere subir también un poquito, es por eso que los 100 dólares aquí de ejemplo está agarrando ya 17 centavos ya de ganancias Pero son 14.4 millones de monedas con 100 dólares, si tú te esperas hasta que llegue a los 4 ceros con 1, no tan siquiera, ¿Cuánto estarías haciendo? Bueno, estarías haciendo 44 dólares más de ganancias si tienes esta cantidad Lógicamente, si tienes mucha más aquí, más monedas aquí acumuladas y tienes también esperando ese bullrun para sacar ganancias, pues cualquier precio que tú estés dispuesto a detener, ese va a ser para ti Ustedes saben que ustedes saben qué precio necesitan para poder sacar ganancias, si compraron a un nivel alto, tienen que esperar hasta que pase ese precio que ustedes compraron para poder ver ganancias Ahorita mismo viendo ya aquí el mercado aquí mismo no habíamos mantenido todavía en este mismo nivel, en los 72 más o menos desde aquí empezó a bajar otra vez y ahorita pues trata de subir Y aquí estuvimos en ese precio de 6.825 con un volumen todavía de 107 millones de dólares y ahorita pues trata también de subir la moneda en estos momentos Ahorita mismo viendo ya las velitas para ver cómo anda, aquí vemos también las bajadas que hemos tenido desde el principio que tuvimos por aquí Que aquí se mantuvo aquí a esta hora que fueron las 5 de la mañana, vimos ese porcentaje casi 2% o 3% que fue abajo En los últimos 7 días todavía la moneda, miren aquí, aquí se había mantenido y aquí vemos esta baja ¿Por qué? Con todo lo que está pasando ahorita mismo en el mercado cripto, por eso mismo que la mayoría de las criptomonedas andan aquí abajo Bitcoin, Ethereum, la mayoría han tenido esta misma baja y ahorita mismo pues trata de recuperarse como estás viendo aquí mismo Miren aquí mismo estamos viendo que trata de recuperarse aquí mismo en este último minuto de las 8 de la mañana Que ha alcanzado un 0.30% en el cambio que ha tenido ahorita mismo Pero lo más importante es, lo más importante es que si tú vas a estar deteniendo a largo plazo O cuándo es el momento que tú vas a estar adquiriendo más monedas y también qué precio tú vas a estar ahí adquiriendo más monedas Aquí mismo tuvimos más o menos hace ya más de un año que fue el primero del 29 de enero del 2023 La verdad es que tuvimos aquí más o menos a este precio de los 4 ceros con unos 6 Todavía tenemos que pasar este máximo que vemos aquí mismo que fue ya para este primero 49 de enero del 2024 Ya será un año que estuvimos aquí a este precio alcista Ahorita mismo nos mantenemos aquí mismo en esta categoría Lo más importante es que si tú vas a detener a estos precios que tenemos por aquí Acumulando moneda mejor dicho aquí en estos precios bajos O cuando se llega a bajar un poquito más hasta los 60 por ahí más o menos Aprovechen porque al momento que pase ese all time high o tan siquiera esos 4 ceros con 1 Van a estar viendo ganancias dependiendo cuánta cantidad de ustedes van a estar adquiriendo en la moneda Ya que ahorita hay mucha mucha información también ahí en las redes sociales Si tienes y estás atento y al día también de todas las noticias que están saliendo sobre Shiba Inu Sobre PON, sobre Shytoshi, qué es lo que va a estar pasando, qué es lo que va a pasar Van a ver qué más y todo eso pues checa las redes sociales Ahorita mismo el mercado se ve bajista Hemos visto también aquí 37.4% ha estado abajo desde que tuvimos hace más de un año Pero lo más importante es qué es lo que vas a hacer al momento que veas tú esas ganancias o esos precios altos Qué precio tú necesitas para poder ver algo de ganancia Digamos en el comentario de aquí abajo Que hoy día vamos a estar revisando algunos de los comentarios que ustedes han dejado ahí en los videos Y mandando los saludos a todos ustedes Regresamos de nuevo amigos con más video no te vayas porque venimos con mucho más